En ocasiones cuando vamos a reparar una bicicleta como esta nos damos cuenta de que el plato está demasiado fuera de lo que le corresponde. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos gracias a esta herramienta. Esta herramienta es un alineador de línea de cadena. Es decir, nos va a determinar, nos va a detectar si hay algún tipo de error en cuanto a la posición idílica del plato. ¿Qué ocurriría? En este caso hemos visto que el plato estaba demasiado fuera de la sospechosa, entonces hemos puesto esta pieza en el medio de los piñones, así, y hemos alargado la varilla que trae y nos ha dicho, nos ha marcado una posición que es la que sería la ideal, en este caso ya está puesta en su sitio, para poner el plato. De no estar en esta posición la cadena genera mucho sonido, se degrada más y el cambio no lo hace correctamente. Incluso puede salirse la cadena. Lo ideal es conseguir que el plato esté en su posición correcta. Si no tenéis esta herramienta tendréis que coger alguna varilla y hacerla una paralela a la línea de la bicicleta y con esta haréis una idea de dónde iría el plato de forma idílica. En este caso, como decía, sobraba dos arandelas por dentro, las hemos puesto por el otro lado y ya va en su sitio. Así que ya sabéis que hay esos detalles pequeñitos pero que suman mucho para el correcto funcionamiento de vuestra bicicleta como el alineado de la línea de cadena. ¿Ok?